Argentinos en Israel. Continúan las repatriaciones y todavía hay secuestrados por Hamas. El segundo vuelo con argentinos repatriados desde Israel por la guerra contra Hamas arribó este martes a las 14.45 a Ezeiza con 262 pasajeros a bordo. La aeronave Airbus 330-200, matrícula LBGHQ, partió de Roma a las 2.23 hora de la Argentina bajo el número de vuelo AR-1091. El lunes por la mañana, este Airbus de Aerolíneas Argentinas había partido desde el aeropuerto Ministro Pistarini para llegar al aeropuerto de Fiumicino a las 23, con el objetivo de completar el traslado de los argentinos que se encontraban en Israel al momento en que recrudeció el conflicto entre Hamas e Israel con los ataques perpetrados en territorio israelí por la organización Hamas el 7 de octubre pasado. Una vez embarcados los argentinos que habían sido trasladados desde la ciudad de Tel Aviv a Roma en el marco del operativo Regreso Seguro, el avión emprendió el regreso a la Argentina. Mientras tanto continuaba el traslado de los argentinos entre Tel Aviv y Roma con un Hércules C-130 y un Boeing 737 pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina. Es una gran alegría en medio de este conflicto tan desafortunado poder confirmar el arribo de otro avión lleno de argentinos. Son situaciones extremadamente críticas, señaló Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. Fue muy difícil. Muchos nervios, mucha ansiedad todo en el momento. No se sabía nada. Nos cancelaron el vuelo dos veces. Mucha incertidumbre. Se trata del segundo vuelo especial de la línea aérea luego de que el domingo por la mañana llegara al país el primer contingente de repatriados. El Airbus tocó tierra a las 7.49 y los pasajeros desembarcaron por manga en el edificio central de la estación aérea, donde, tras los trámites de migraciones y aduana, fueron trasladados en micros hasta la zona del Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, donde los esperaban sus familiares. Los repatriados, muchos de ellos jóvenes que participaban en Israel de programas de intercambio estudiantil, fueron recibidos entre aplausos, ovaciones y videollamadas para familiares y amigos que no habían podido acercarse. De acuerdo con lo informado por Cancillería, son casi 1.500 los argentinos que solicitaron la repatriación desde la zona del conflicto. Mientras tanto, en Buenos Aires revelaron en un video las identidades de los argentinos secuestrados por Hamas en Israel. La organización sionista argentina difundió un video con fotos y nombres de las personas argentinas asesinadas, secuestradas, desaparecidas o exiliadas como consecuencia del ataque terrorista de Hamas en Israel, y el gobierno porteño informó que desde hoy y hasta el miércoles, en el marco de una campaña de concientización, se proyectará este material en la Plaza Vaticano, al lado del Teatro Colón. Las primeras personas que aparecen en pantalla son imágenes de niños, bebés y familias enteras, todas israelíes, para después dar lugar a todos los argentinos que están desaparecidos. Los nombres que aporta la organización son En cada imagen de los argentinos se da a conocer el nombre completo, edad, nacionalidad y su condición en Israel durante el ataque de Hamas, desaparecido o desaparecida. Demian Estratievsky, presidente de la organización sionista argentina, expresó. El Estado de Israel enfrenta una de sus horas más oscuras luego del inhumano ataque terrorista perpetrado por Hamas, el 7 de octubre. Fuera de Israel, Argentina es el país con más desaparecidos o rehenes en manos de Hamas. La Cancillería tiene una sede consular en Ramalá, Cisjordania, donde gobierna la Organización para la Liberación de Palestina, también conocida como OLP, y no Hamas. La embajada palestina en Buenos Aires también está en sintonía con la OLP, de manera que esos contactos no son relevantes para llegar al grupo que tiene a los civiles secuestrados. Según trascendió, se está buscando algún tipo de relación informal con Hamas, pero la jugada no es fácil de concretar. Transcurridos 10 días desde la irrupción en Israel, Hamas ni siquiera ha dado una lista de las personas que tiene secuestradas, un hecho elemental violatorio de los derechos humanos. Desde Shanghái, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión por Zoom con algunos de los familiares. El intercambio fue áspero, según cuentan los que estuvieron presentes. Le reclamaron al presidente que inicie algún tipo de negociación. La realidad es que no se sabe dónde pueden estar esos 22 argentinos, ni siquiera si permanecen secuestrados o están fallecidos, dado que hay cuerpos que aún no se identificaron. Fernández les aseguró que desde hace días se está buscando un interlocutor o una mediación con Hamas. Estamos buscando todos los canales que existen para poder llegar al grupo terrorista y que ese grupo sepa que el gobierno argentino exige que las personas que fueron secuestradas y que tienen la solidaridad argentina vuelvan a sus hogares. Frente a una sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv, se empezaron a agrupar familiares de los desaparecidos. Hay un grupo de WhatsApp que empezó con la hipótesis de unos 150 secuestrados, pero se encontraron con el dato asombroso de que en el grupo ya participan familiares de más de 300 personas en la misma situación de los argentinos. No se sabe si están en manos de Hamas. Ahora nosotros no tenemos ninguna información. O sea, todos los que se enteraron que sus familiares fueron secuestrados fue por las películas que subieron a las redes los terroristas. Yo todavía el sábado, cuando ya empezaron a llegar las primeras imágenes, el domingo a la mañana, lo miraba diciendo pobre gente enterarse por un video que sube el Hamas que se llevaron a su familia. Después del mediodía, ya lo miraba de otra manera, pero no... Ahora, hasta el día de hoy, hasta el momento de ahora, puede ser que cortamos la nota y mi hijo me llama, mi hijo Amoz, me llamen de Zizik, me llamaron del gobierno. No se ve más. Durante la jornada de este lunes, Israel informó oficialmente que la organización terrorista tiene en su poder a 199 rehenes, pero la lista va creciendo. El sábado la cifra oficial había sido 155. Esos familiares que se juntan en Tel Aviv reclaman que el ejército israelí no irrumpa en Gaza hasta no negociar la cuestión de los rehenes. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene un antecedente. En 2011 canjeó al soldado Shilad Jalit por casi mil prisioneros palestinos. Los familiares afirman que, si lo hizo una vez, debe hacerlo ahora también. Según el diario Haaretz, hay una negociación encabezada por Estados Unidos y Egipto. El primer paso fue que Israel autorizó el ingreso de ayuda a Gaza por el lado egipcio, pero hasta el momento no se conocen detalles. Nada parece sencillo. Los palestinos seguro piensan utilizar a los rehenes como un escudo ante la inminente operación militar israelí. En el gobierno saben que la embajada de Palestina en Buenos Aires es más bien simbólica y no tiene relación directa con Hamas. Lo mismo sucede con el consulado argentino en Ramalá. Pese a todo, el canciller Santiago Cafiero y el presidente Fernández intentan encontrar un contacto y se dispuso a poner en movimiento a todos los embajadores de Medio Oriente. Los líderes de Hamas, por ejemplo, estuvieron en Siria y Catar durante el fin de semana. Quienes conocen la trama de la zona creen que tal vez el camino más fructífero podría estar en Catar. El emirato tiene protagonismo en el financiamiento de Hamas, aunque siempre se guarecen, igual que Arabia Saudita, con el argumento de que ellos entregan dinero para las madrasas, o sea, las escuelas coránicas. Sostienen que no financian el terrorismo. Sea como fuere, existe una relación fluida, como lo prueba la presencia de los líderes de Hamas en Catar después de la masacre. Otro camino es Egipto, pero se dice que la relación del país de los faraones con Hamas es más árida. Lo imprescindible inicialmente es garantizar la vida y las condiciones de vida de los rehenes. Y, obviamente, la liberación. La Argentina es, por lejos, el país que tiene más connacionales desaparecidos. 22. Estados Unidos no ha sido claro con sus números. Afirma que tiene 17 ciudadanos, de los que se ignora el destino, pero que los rehenes serían solo 5. Más secuestrados tiene Tailandia, 11, producto de que hay tailandeses trabajando en Israel. Brasil tiene tres secuestrados, Colombia, 1, Canadá, 3 e Italia, 1. Como es obvio, la mayoría de los secuestrados o muertos son israelíes. Pero todo indica que los argentinos desaparecidos podrían superar el 10% del total.